muy buenas y bienvenidos a esta miniserie vale dedicada al civilización 6 vamos a hacer una miniserie de igual de cuatro o cinco capítulos vale no lo sé exactamente no lo sé exactamente aún pero bueno no será muy larga vale porque también estamos otra serie paralela que es el hertz of iron 4 entonces no tengo tiempo para tanta cosa entonces hemos decidido subir una miniserie de digamos de este de este juego en el cual pues vamos a coger lo hemos hecho aleatorio estamos jugando en una dificultad alta no lo he configurado de eso porque hemos hemos estado pensando a ver qué configuración era más adecuada nos está probando semillas y todo eso para que no hubiese todo ese proceso pues hemos saltado todo eso y ya partimos directamente desde aquí vale estamos jugando en un mapa grande contra siete civilizaciones en dificultad alta obviamente y hemos escogido china ha salido lo hemos hecho por sorteo y ha salido china no lo hemos hecho aleatorio hemos hecho un sorteo interno entre nosotros vale y ha salido china otra vale ya hicimos el otro el otro que hicimos también algo en china pero bueno ha vuelto a salir china no parece que china tiene un imán vale bueno pues china que es china la bonificación que tiene es que por ejemplo podemos al construir maravillas antiguas y clásicas podemos gastar cargas de constructor en contemplar el 15 por ciento del coste original de la maravilla los constructores reciben una carga adicional es decir en vez de salir con tres salimos con cuatro perfecto vale sea que gastamos el que nos dan extra lo podemos gastar en aumentar vale más rápidamente en las maravillas que no viene mal vale después los ciclos digan dinásticos pues en verde tanto los europeos como inspiraciones en verde otorgarnos el 50 por ciento nos otorgan el 60 por ciento eso que quiere decir pues que investigaremos más rápido vale o sea las que tengamos un boost vale de investigación pues esas serán las de los más rápido después tenemos dos digamos una unidad especial y después una digamos como una especie de edificio bueno no es un edificio pero bueno es más bien una maravilla que es la gran muralla es una maravilla tenemos el tigre de zapado que es la unidad terrestre exclusiva de china y después tenemos la gran maravilla que esto ya estuvimos cuando hicimos digamos un poco la review del otro día yo la gran maravilla es el muro este la gran muralla no lo sé vale ya veré habrá que probarlo y ver a ver cómo es bueno vamos a empezar lo primero voy a quitar las cuadrículas ya sabéis que a mí no me gusta nada las cuadrículas y vamos a ver cogemos a este y vamos a ver si avanzamos vamos a ver dónde estamos hemos salido tenemos aquí caballos no hemos salido muy buena posición las cosas como son me gustaría estar más que aquí estar aquí más que nada por estar cerca de este sitio vale vamos a en vez de tirarnos por aquí porque esto lo podremos coger más adelante obviamente pero me interesaría estar un poco más cerca de las montañas vale vamos a ver el árbol tecnológico lo primero que vamos a hacer es minería lo segundo que vamos a hacer es alfarería y lo tercero ganadería vale voy a ir un poquito rápido porque vamos a vamos a hacer capítulos cortitos vale de 30 a 40 minutos como mucho vale lo siguiente estamos haciendo el código de leyes y esto nada vale así que pues de momento ya está todo vamos a pasar turno y a ver este que se venga por aquí y este lo vamos a traer aquí y vamos a poner la ciudad aquí efectivamente lo quería mover por esto cuando construéis ciudades si os fijáis cuando estábamos aquí nos dice que aquí es el mejor sitio vale pero no lo no lo quiero ahí vale prefiero tenerlo aquí porque porque dependiendo la posición que nosotros tengamos vamos a partir ya con un tamaño más grande o más pequeño entonces muchas veces vale la pena ir buscando el tamaño que nos va a coger vale porque eso es lo que nos ahorramos entonces prefiero poner este que no es el más conveniente me da exactamente lo mismo vale esto ya lo cogeremos vale pero me interesa estar coger la montaña esta así que vamos a hacerla vamos a hacer aquí vale vamos a coger toda esa bonificación este vamos a traerlo aquí y lo primero que vamos a hacer es un batidor y esto pues ya iremos cogiendo toda esta bonificación vale esto lo vamos a quitar mira perfecto perfecto porque nos ahorramos vamos a venir por aquí vale y ahora nos ahorramos hacer esto por lo cual lo que vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer es un vale estamos estamos jugando en dificultad rey vale así que ojito porque aquí los bárbaros nos la pueden liar y bastante así que vamos a ver pues nada seguimos vale vamos a tirarnos por aquí vamos a tirarnos por ahí y pues bueno vamos a ver lo que nos da de si china porque de momento el juego lo he estado probando offline no mucho vale desde que hice la review no me ha dado tiempo a probarlo mucho pero bueno he estado a ratos vale algún rato libre que he tenido pues está ojeando un poco el juego más o menos a ver cuidado aquí tenemos muy buen sitio para construir vamos a tirarnos por aquí no es verdad este es muy buen sitio para construir lo digo en serio no hemos salido en mal sitio tenemos eso si tenemos pocos recursos las cosas como son tenemos muy pocos recursos hemos salido en lo que son recursos no hemos salido en un buen sitio pero bueno es lo que hay vale civilización es lo que tiene es si te encuentras en un hoyo vale la minería vamos a venir por aquí este no lo vamos a tener por aquí vamos a pasar turno ya tenemos el este y lo siguiente pues vamos a hacer vale este lo vamos a fortificar lo siguiente vamos a sacar pop 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 el batidor se nos queda en tres turnos por si lo queremos sacar más adelante este puede sacar ya el monumento o sacar otro colono Voy a sacar Aquí Aquí en esta parte de aquí Esta parte de aquí Es muy buena Aquí Justamente aquí No está nada, nada mal Incluso poner la ciudad aquí Cogemos Los dos pescados estos Cogemos el ganado Cogeríamos la parte del río Es aquí O aquí, estoy dudando Vale, hay que mirar el nivel del agua, básicamente Así que Vamos a por un colono ¿Vale? Mira Hemos encontrado Este Estoy investigando poquito a poco Hemos encontrado una ciudad Estado Nos viene de lujo Este Vamos a moverlo por ahí Nos viene de lujo porque ya podremos comerciar con ellos Así que Por aquí hay bárbaros Vale Las leyes no son resultado de la sabiduría Sino obra Bien, vamos a cambiar la política Obviamente Necesitamos esto Y producción Vale Y vamos a elegir principio Comercio exterior Eso es fundamental Vamos a pasar al turno Y Por Prácticamente No le hacemos Ni cosquillas No le hacemos Absolutamente Nada Pero Lo voy a dejar aquí en guardia Lo voy a dejar aquí en guardia Porque si este le ataque Y lo debilitan lo suficiente Para poder matarlo Podríamos Coger el Digamos La En la aldea Y sacar La bonificación Vamos a ver lo que hacen ellos Vale Pues de momento No hacen nada Mira Ya hemos encontrado a estos Pues sí Estos del Congo Bueno Es un honor conoceros Dí que sí Intercambiar información Sobre nuestras capitales Siempre es buena idea La información es buena Dí que sí Y estos están por aquí O sea Asumo Asumo Que tendremos Sublización Por esta parte de aquí Vale En teoría En teoría O sea Todo esto son teorías Así que Vamos a ver Vamos a traer Esto y esto son Supongo que serán estos de aquí Vale Nuestra delegación Comercial Llegará Pronto Con Con Fufu Dí que sí Que aproveche Va Vamos a darle la primer día A la A su delegación Siempre es bueno Y aquí parece que hay Bárbaros Así que vamos a ello Bueno A ver si cava Hay veces que tarda Los turnos Me he dado cuenta Hay veces que son muy rápidos Y otras veces se queda ahí No sé Me haciendo un poco el tonto ¿Sabes? Vale Vamos a sacar este Este Hemos adelantado A ver Tu contacto con otros estados Ha colocado tus ideas Sobre cómo gobernar tu pueblo Tu progreso Hacia filosofía Política Ha avanzado considerablemente Perfecto Vale Vamos a ver Vamos a adelantar Todo lo que podamos Vale Hemos encontrado Otra civilización Otra ciudad-estado Que nos viene de lujo Vale Nos viene de lujo Estos son Mira Tenemos aquí la civilización Así que Es importante Cortarle este Este Pensé que la arcilla Se sentía feliz Vale La alfarería Y el comercio exterior Vale Por orden Vale Estos de Preslav Vamos a ver Que tienen Estos son de producción Vale Vamos a ver Preslav Nos da Producción en la capital Para unidades Básicamente 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 es militar Esto es cultura Esto es ciencia Y esto es cultura No hay nada Para el templo Ni dinero Bueno Ciencia y cultura Es buena Esto me da Como un poco igual Vale Pero bueno Vamos a ver Este lo vamos a fortificar Aquí Vamos a ver Artesanía Misticismo Siempre es bueno Vamos a adelantar Por aquí Lo que podamos Vamos a ver Esto es Preslav Esto es Magdol Vamos a avanzar Por aquí Vamos a ir descubriendo Y bueno Pues no se que deciros De civilización Esto Vale Porque Pues Bueno Ya sabéis Que la polémica Esta de los Dibujos Estos estilo Cartoon Vale Que han hecho en este Pues hay mucha gente Que no le gusta Yo sinceramente Pues ya he dado Mi opinión Muchas veces Es acostumbrarse Las cosas como son No se que deciros La verdad Vamos a tirar por aquí Vamos a ir trayendo Ya devolviendo este Vamos a ir por aquí El lago del cráter El lago del cráter Está por encima De todos ellos Pues sí Vale Una amarilla A ver Descubrimiento de una amarilla natural La ha inspirado a tu pueblo Con la majestidad del universo Tu conocimiento En astrología Ha avanzado considerablemente Perfecto Y pasamos turno Y esto es lo de siempre ¿Vale? Pasar turnos Y pasar turnos Y pasar turnos Y pasar turnos O sea Esto es un chorreo De turnos Que no tiene Por donde cogerlo Vamos a ver Vale Lo que había dicho ¿Vale? Nos vamos a venir Aquí Vale Vamos a venir por aquí Y Vamos a venir por aquí A ver si descubrimos algo Vale A ver Lo siguiente Antes Vamos a ver Que está construyendo A ver Dos de comida Esto es producción Básicamente Me viene de lujo Esto es uno de producción Dos de comida Uno de producción Dos de comida Y dos de producción Pues chico Vente aquí Y aquí Bueno Es que esto es uno también de Sí Sí Casi que sí Este aquí Vale Sí Vamos a ver Tenemos que hacer el granel Otro colono No Tenemos que hacer un comerciante Nos vendría bien Otro guerrero No Constructor Necesitamos un constructor Pero antes Constructor para la piedra Básicamente Y para poner una granja Este no va a ser de mucha comida Nos da dos de cultura Alojamiento Alojamiento Tenemos dos de seis Pero Va a ser Tenemos que poner aquí una granja Eso sí Así que Vamos a sacar Un constructor ¿Vale? Antes que hacer otra cosa Vamos a sacar un constructor Este lo pondremos aquí Y Vamos a ver Y este no lo vamos a ir trayendo ya Para casa Vale No sea que Tengamos un susto De momento estamos teniendo suerte Ya hemos encontrado A los y medio Ahí están los sumerios Vale Pues sí Nos gustaría Todo esto está bien Perfecto A ver Dinero Cómo vamos 144 Bueno Nuestro mal Ya tenemos a tres Este Nos vamos a venir por aquí Vamos a ir a tirar Por ahí Y Nada Pasamos turno Vale Y este lo ponemos aquí El puerto lo pondremos aquí Cogeremos a ver si podemos Vale Ganadería Perfecto Y este Sí que sí Lo vamos a poner aquí ¿Vale? Vamos a poner aquí la ciudad Que es lo que yo quería Y Antes A ver Árbol tecnológico Lo siguiente Vamos a hacer El arco con tiro Lo siguiente No Vamos a hacer Astrología Escritura Arco con tiro Riego Y negación en mela De que sí Todas Vamos a hacerlas Todas De que sí Vamos a ver esta Comerciante No me interesa Me interesa Vamos a hacer Constructor Son muchos turnos Vamos a hacer un hondero Vale No me fui un pelo Vamos a hacer un hondero Eso es lo primero Que vamos a hacer Vamos a ver Vamos a tirar Por aquí arriba La verdad es que me extraña Tan pocos Bárbaros Pero A ver La delegación de ese Nos lleva Joyas Vale Le damos la bienvenida Y ahora hablaremos Con todos estos Hay que empezar a hacer amistades Me gustaría decir Que soy un místico Practicante Estoy completamente seguro Perfecto Vale Vamos a ver Que podemos Artesanía Apertura de fronteras Vale Me interesa más La apertura de fronteras Vamos a tirar por ahí Vamos a fundar Nuestro panteón Vamos a ver Este hay que mirarlo Con detenimiento Vamos a ver Vamos a ver Tenemos por aquí Los distritos del lugar sagrado Consiguen más uno de fe Por cada casilla de tundra Yacente Bueno Como no estamos en tundra Esto ya lo descarto Los distritos Del lugar sagrado Consiguen más uno de fe Por cada casilla de desierto Yacente Ojo Ojo Que aquí hay mucho desierto Y poner un aquí Si pusimos un aquí Serían Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Más seis en fe Ojo con esto Que son más seis en fe Pero claro Solo es este trozo De desierto Por aquí Hay poco Hay menos No puede tanto desierto Entonces Para más de seis De fe Esta nada Es Adyacente Los servicios Más uno de los servicios A las ciudades Que tienen Un distrito Del lugar sagrado Adyacente Ya, pero bueno Un servicio Me da un poco igual Más quince La producción De maravillas antiguas Y clásicas Más quince La producción De barcos Pesteros Nada Pantanos Oasis Y terrenos De aluvión Nada Puesto Fuera Alimentos Campamientos No me interesa Más doce Las canteras Son círculos De piedra A ver Cuántos círculos De piedra Círculos de piedra Suelen salir bastantes A ver Tenemos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí tenemos que poner Aquí La siguiente ciudad Va a ir aquí Vale Que así cogemos Toda esta parte De aquí Tendríamos seis Bueno Eso es una opción ¿Vale? El círculo de piedra Es una opción Esta No No Perdón A ver Dónde estaba Este no me desagrada ¿Vale? Más solo De fe por minas Nada Esto no me interesa Más solo Producción De las minas Esto tampoco Más solo Elemento Vino Incieso De esto Prácticamente No tenemos Así no me interesa Más 25 Producción Fuera Esto no me interesa Esto fuera Tampoco Aumenta un 30% De la curación En un distrito Lugar sagrado Cualquier castilla decente No me interesa Bonificación de fe Que realmente al 50% De la fuerza No me interesa Y estas dos Si que son muy buenas A ver La tasa de crecimiento Es un 10% Más alta Esto no está mal Estos dos son realmente buenos Estoy dudando ¿Vale? Estoy dudando Y mucho Dos de fe Por cantera O esto Esto es muy bueno Un 10% más En la expansión De nuestras fronteras Es muy bueno Pero el crecimiento De la ciudad Tela ¿Vale? El crecimiento De la ciudad Es un 10% más alto Pero Creo que me voy a decantar Por las canteras ¿Vale? Creo que me voy a decantar Por las canteras Creo que me voy a decantar por las canteras Vale Vamos a mandar enviados Vale Esto no me interesa De momento No hay nadie Esto es más dos A la capital Más dos de cultura En la capital En todos los teatros En todos los teatros Más dos De cultura En todos los distritos De los teatros Aquí ya tenemos Uno Aquí ya tenemos Uno en cada uno ¿Vale? Un enviado Vamos a por Cinebra Vale Ya tenemos el 6 Vale Lo siguiente que vamos a hacer Es el monumento Este Lo primero que tiene que hacer Es Esto Porque no tenemos comida ¿Vale? Y A ver este Pues que se venga A ver si se puede pasar por aquí Que creo que esto parece Más cordillera Vale Vamos a ver Que se venga aquí A la cantera Tenemos que hacer a cantera Para los dos de C No creo en la astrología Vale Perfecto Bien Tenemos ahí uno Este lo vamos a poner Aquí en la capital Vale Lo vamos a Bueno Lo vamos a poner ahí Bien Este Que se venga para acá Sumeria Sumeria avanzado A la época clásica Me da como un poco igual Las cosas como son Estamos en dificultad Muy alta ¿Vale? Entonces Es prácticamente lógico Que ellos Ellos están muy chetados Entonces ellos Nos van a superar En puntuación Pero aquí En civilización Muchas veces No es Quien avance más rápido Sino como acabas Así que Eso es lo más importante Vale Ya tenemos los dos Demonificación Perfecto Este lo vamos a fortificar Este Nos lo vamos Necesitamos riego Y aquí vamos a poner Una granja Aquí vamos a poner Otra granja Porque esto es más Para fabricación Así que Vale Hemos incrementado La forja Perfecto Y el tiro con arco Es perfecto Es compartir Y ya tenemos Para el campus Vale Este Que se venga para aquí Vaya por Dios No me esperaba eso O sea que por aquí Debe haber una aldea Hay que salir de aquí Porque estos Nos van a destrozar No es que Claro Le hacemos daño Pero No nos vale la pena No nos vale la pena Porque Porque No No nos vale la pena Así que Vamos a salir de aquí Pero Rapidito Vale Así que Vale Llevamos media hora Vamos a estar Vamos a hacer capítulos Eso De unos 30 minutos 30 Dispare una flecha al aire Y en 40 Vale Vale Bien Este Lo vamos a mejorar Que son 30 de oro Y Pasamos tiempo Vale Este ya ha llegado Y el oro Lo vamos a guardar Para ir comprando Casillas especiales Vale Este lo vamos a fortificar Este No podemos hacer aquí Granja Tenemos que hacer una mina Ajá A ver Aquí vamos a tener que hacer Granjas Aquí Mina Vamos a tener bastante Por lo que veo Esta va a ser De producción Pero a lo bestia Muy buena en producción En comida No tanto Pero en producción Va a ser muy buena Entonces Bien Antes Vamos a ver Lugar sagrado Bien Aquí nos da 3 Y aquí nos da 2 Y aquí nos da 3 Vale Aquí nos da 1 Y más 1 Vale No Y aquí más 1 Y aquí más 3 Esto sería un buen sitio Para Aunque Nos separaríamos mucho Vale Aunque podría ser Vale Sería una opción Vale El campus Lo mismo Más 3 Más 2 aquí Y más 2 aquí Podríamos hacer el campus Aquí Porque está protegido Por las montañas Y El lugar sagrado Va a hacerlo Aquí Lo que pasa es que tendríamos una capital Muy grande Pero bueno Después Después también podemos hacer otra cosa Y es eliminar bosque Estos bosques de aquí Más adelante Podemos eliminar Estos bosques de aquí Y hacer granjas Todo esto granjas Porque el acueducto Obviamente Lo vamos a tener que hacer En uno de estos Y a veremos Si no quitamos Tenemos que quitar este Para hacer el acueducto Lo tenemos que hacer sí o sí Porque nos da capacidad Si es de capacidad De gente Entonces Estoy dudando ¿Vale? Tenemos 200 de oro Por lo cual Puedo comprar Estas dos casillas Pero estoy dudando De ¿Cuál Hacer? Aquí nos da más 3 Pero es Alargar mucho Mucho La ciudad Es Hacerla demasiado grande Pero bueno Aquí es que no hay límite ¿Vale? En la civilización 6 Las ciudades no tienen límite De espacio Entonces puedes hacer la ciudad Lo grande que te dé la gana Realmente Me está tentando esto Y mucho El story 6 Solo se puede hacer aquí Claro Obviamente O aquí O aquí Pero a ver El story 6 Concede un gran profeta Gratuito Ops No está mal Los grandes profetas Pueden fundar Una religión En el story 6 En vez del lugar sagrado Debe estar Yacente a piedra Y en terreno llano Ajá Es decir Que aquí también valdría Aquí O aquí Y es por el gran profeta Pero son 23 turnos Son 23 turnos Y realmente Podríamos Podríamos adelantar Con este El Stone's Gate Y el oráculo Es el mercenario De grandes personajes Cuesta 25 Uff Y Ostras Creo que el oráculo Es mejor Bueno Podríamos hacer los dos El oráculo ¿Dónde lo podemos hacer? Bueno El oráculo Lo podemos hacer Donde sea ¿Vale? El oráculo No pide Bueno Sí Tiene que ser en colina Vale Aquí hay colinas A casco Porro Así que me da un poco igual Vale Tengo Estoy dudando ¿Vale? Estoy pensando ¿Qué hacer primero? Estoy pensando seriamente En hacer el Stone's Gate ¿Vale? Son 23 turnos Son muchos turnos Pero acelerándolo Con esto Y la duda es En cuál de estos tres Hacerlo En este no lo quiero hacer Porque esta casilla La quiero para esta ciudad ¿Vale? Esta casilla La quiero para esta ciudad Así que Esta ciudad Aquí la vamos a cortar De este Digamos De esta parte del río Para acá Va a ser para esta ciudad Y del río Para allá Va a ser para esta Por eso estaba dudando Si esta casilla Cogerla o no Porque esta casilla También la podemos coger Para esta ¿Vale? Alargar todo esto Coger todo esto Para esta ciudad Y en vez de coger para acá Alargar para esto ¿Vale? Y aquí meter otra ciudad Vamos a hacer ciudades Que estén No muy separadas ¿Vale? Vamos a Intentar hacer ciudades Que podamos expandirnos Pero que no estén Muy alejadas unas de otras Entonces Casi 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 La voy a hacer aquí ¿Vale? Y este Nos lo vamos a llevar aquí He tardado el martes La cuenta ¿Vale? Pero Bueno Y con esto Vamos a ir cerrando ¿Vale? Esta primera parte Vamos a pasar este primer turno Vamos a llegar Vamos a hacer Lo del Este ¿Vale? Que llega hasta aquí Y Cuando Porque imagino Que será Poner el Porque esto nunca lo he hecho ¿Vale? Vamos a ver que pase el turno Porque lo de acelerar La maravilla Supongo que será Traer el El Trabajador aquí Se había colgado La virgen Claro, no Quería que se había colgado Las cosas como son A ver Elegir principio Vamos a hacer la artesanía Este Porque a ver No Puñetas Déjame coger la ciudad Sí, porque además Aquí no hay cola ¿Vale? Aquí no hay cola de construcción Aquí no puedes tener cola de construcción Es otra cosa que no me gusta ¿Vale? Claro, lo han simplemente No he identificado tanto Que Por aquí se podrá pasar No Esto es agua Vamos a abrir por aquí Y ahora que llegue este Hacemos lo de la maravilla Y lo dejamos ¿Vale? Vale Aquí ya tenemos Pasar el arquero Perfecto Y aquí lo que vamos a hacer Es Colón es mucho Un monumento Vamos a hacer casi el monumento ¿Vale? Y vamos a pasar turno Vale Aquí está Añadir producción a la maravilla Vale, son 16 turnos Vale, son 16 turnos 13 turnos Ah Son 3 turnos Tampoco lo acelera tanto Bueno, son 3 turnos Pero Y a ver si podemos acelerarlo Todas las veces que queramos Porque claro Si no es un chollo O sea, las cosas como son Te sacas constructores Y dices Bueno, pues O te compras constructores Si tienes dinero Compras constructores Sí Efectivamente Buah Esto es muy chetado O sea Esto Esto está muy chetado Es una opción Demasiada chetada Veo yo Vale, a ver Lo que yo quiero hacer Con esta Con la capital Es ¿Veis? El río Pues Vamos a hacer Todo lo que es el río este ¿Vale? Vamos a coger toda esta parte Y todo esto Nos lo vamos a hacer Para la ciudad ¿Vale? Todo esto va a ser El centro de producción Todo esto van a ser Granjas Y aquí vamos a poner Todo lo que son los distritos ¿Vale? Y pasamos este turno No vamos a seguir ¿Vale? Vamos a Son 40 Llevamos ya 40 minutos Vamos a hacerlo aquí Vale Sí Antes que nada Voy a guardar Vale Y Pues nada Vale Lo dejamos aquí Y Y Espero que Os Os haya gustado esta primera parte Y nos vemos en la segunda ¿Vale? Un saludo Bye